Estas muestras del asteroide Bennu respaldan la teoría de que la vida en la Tierra se sembró desde el espacio exterior. Así lo afirmó Lannace el miércoles tras un viaje de ida y vuelta de siete años a esta distante roca de 4.500 millones de años como parte de la misión Osiris-Rex, que depositó las muestras en el desierto de Utah en septiembre. El primer análisis arroja muestras que contienen abundante agua en forma de minerales acrillosos hidratados y contienen carbono, y se podía ver el carbono allí, tanto como minerales como moléculas orgánicas. Los hallazgos se realizaron mediante un análisis preliminar que incluyó microscopía electrónica de barrido y tomografía computarizada de rayos X. Las moléculas de carbono y agua son exactamente los tipos de material que queríamos encontrar. Son elementos cruciales en la formación de nuestro propio planeta, y nos ayudarán a determinar el origen de los elementos que podrían haber llevado a la vida. Los científicos creen que la razón por la que la Tierra tiene océanos, lagos y ríos es porque fue golpeada por asteroides que transportaban agua hace unos 4.000 o 4.500 millones de años, lo que la convirtió en un planeta habitable. El descubrimiento fue revelado en un evento de prensa en el Centro Espacial Johnson en Houston. ¿Por qué hacemos esto? Porque en la NASA estamos tratando de descubrir quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, cuál es nuestro lugar en esta inmensidad llamada universo. Y esta misión ayudará a nuestros científicos a investigar la formación del planeta para las generaciones venideras. Japón ya había traído materiales de asteroides dos veces en 2010 y 2020, pero la cantidad obtenida ahora, de aproximadamente 250 gramos, supera por mucho los 5,4 gramos traídos anteriormente. Hasta ahora, los investigadores no han centrado sus esfuerzos en la muestra principal, sino en las partículas adicionales, descritas como polvo negro y restos que recubren el recolector de muestras. La NASA dice que preservará al menos 70% de la muestra en Houston para futuros estudios, una práctica que comenzó en la era Apolo con rocas lunares.